Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Que se oiga más, hasta aparecen diputados en la cámara. ¿Qué pasó? Bueno, ayer se aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de la industria eléctrica. Ya lo hemos hablado muchas veces, es prácticamente esta que plantea que cuando se vaya a comprar electricidad, primero se le compre a la CFE. Se echaron una sesión los diputados de 15 horas. ¡Ay, a ver! ¡Pero durmiendo! Pues sí, ya sabes que duermen. ¡Así hasta yo! Trabajan dos días a la semana. Cuando se van de vacaciones, toman más vacaciones que el potro. ¡Nah! Bueno, pero a ver, sí creo que vale mucho la pena que en esta discusión nos olvidemos de los nombres. Que si tu Bartlett, que si el pan de Babyface, que si el PRI de Manolo. A ver, hablemos de lo que verdaderamente importa y que seguirá, si tenemos suerte, ahí mucho tiempo después de que estos personajes y nosotros nos hayamos ido. El medio ambiente y el cambio climático. En serio, ese es el tema. El cambio climático es acelerado por la actividad humana. En el 2016, según la NASA, los promedios de temperatura globales fueron casi un grado mayores, o sea, más cálidos, que el promedio de la mitad del siglo XX. Y dirán, ¡ay! Es un grado, ¿qué tiene un grado? Bueno, a ver, piensen en su cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre que el termómetro les marque 37 o 38 grados? Con ese grado de más, ya no te dejan subirte a un avión, entrar a un centro comercial, te aíslan en tu casa, tus amigos te dejan de hablar. En tu cuerpo, ese grado significa batalla y alerta. ¿Se imaginan el impacto que tiene en la temperatura del mundo, en los animales, en las plantas? Para variar, el cambio climático, al igual que la pandemia, además le pegan más a quien ya estaba en las peores condiciones. En el mundo, según Naciones Unidas, el sistema energético es el responsable de dos terceras partes de las emisiones globales de CO2. Los combustibles fósiles representan el 80% de la demanda de energía primaria en el mundo. Y el problema es que cada vez necesitamos más energía. Así que de seguir así, se esperaría un aumento promedio de la temperatura de 2 grados. Parece que solo tenemos dos sopas. O contaminamos y tenemos energía o usamos fuentes renovables y no garantizamos el abasto. Pero esa es una falsa dicotomía. Como la que nos decía antes que ante la COVID-19 solo teníamos entre cuidar la salud o cuidar los billetes. Y no es cierto. Los países que lograron cuidar la salud cuidaron los billetes. Los países que apuestan por energías limpias y además variedad de fuentes para generar energía también pueden garantizar su abasto y cuidar al medio ambiente. En general, a los gobiernos de todo el mundo les encanta llenarnos a los ciudadanos con las cantaletas de las pequeñas acciones y apaga un foco. Pero ojo, mientras los grandes tomadores de decisiones no se tomen el tema en serio, poco impacto va a tener lo que hagamos nosotros porque la escala es pequeñita. Esta es una gráfica que nos permite ver las emisiones de CO2 per cápita y entre más hacia la derecha esté, el porcentaje de energías limpias que utiliza cada país. Islandia, que está todavía más a la derecha que Dinamarca, casi el 100% de la energía que consumen es de fuentes renovables. Ya se me van a decir, ay, pero Islandia. O sea, Islandia tiene poco más de 300 mil habitantes, no son ni la mitad de los adultos mayores en Ecatepec. Sin embargo, es un ejemplo de donde se puede aprender. Ellos en los años 70 dependían de los combustibles fósiles, pero como no pudieron aguantar la fluctuación del precio del petróleo, voltearon a ver a las energías renovables. Y ojo, más por un asunto de dinero que por un asunto ecológico. La clave en su éxito, además de que tienen una disponibilidad de recursos, fue hacer participe a la gente de estos cambios que estaban haciendo y empoderar desde lo más pequeño. Y cuando me refiero a lo pequeño, estoy hablando desde los gobiernos municipales. Ahora los voy a llevar a otro tema. Vamos de viaje. Ay, por cierto, además es uno de los lugares más bonitos de nuestro país. Nos vamos hasta Quintana Roo. La semana pasada los llevamos a Chetumal, en donde las feministas tienen tomada la sede del Congreso. La sede del Congreso es, hagan de cuenta, como una cubeta, como una cubeta, pero boca abajo, blanco, mal pintado. Y ellas decidieron hace semanas hacer una serie de murales alrededor. A mí me parece que estos murales son muy simbólicos. Primero, porque siempre los que quieren gritar ¡Ay, las paredes! Bueno, pues las paredes las dejaron más bonitas. O sea, en serio, es una expresión artística. ¿Pero qué creen? Que pues no a todo mundo le gustó. Ay, pues por payasos. Y entonces esta semana alguien, no sabemos quién, le aventó pintura blanca encima. Y ahora sí dijimos, ¡Ay, las paredes! Bueno, a ver, resulta que un grupo de ultraderecha, de esos que salen a marchar de azul y rosa, dijo que ellos no se adjudicaban este acto, pero que lo celebraban. Y a ver, aquí yo los invito a hacer una pausa, de verdad. ¿Qué representan estas ilustraciones? ¿Representan la voz de las mujeres? ¿Qué representa que le avienten pintura blanca para borrarlos? Como si estas nunca hubieran existido. Eso es lo que representa. La buena noticia, al parecer, fue que sobró tiempo, pintura y actitud y las chicas volvieron a pintar los murales. A ver cuánto tiempo duran, ojalá sea por lo menos de aquí a la votación. Y por último, el tema que dará mucho de qué hablar. Ayer en la noche se dio a conocer que la Cámara de Diputados recibió una solicitud de declaración de procedencia. Y dirán, caray, ¿qué es esto? Quiere decir prácticamente de desafuero por parte de la Fiscalía, señalando al gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de los siguientes delitos. Delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparadas. De acuerdo al gobernador Francisco Cabeza de Vaca, no hay un delito y es un uso faccioso de la justicia. Dijo que va a esperar a ser notificado para tener detalles de que lo andan acusando y fijar su postura. A ver, esta historia le cuelga todavía a tiempo. Lo que sí, pues es que sí está agacho enterarse primero por las redes sociales que a través de las vías de justicia. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer si estamos en año electoral? Y lo que más deja negocio es el espectáculo. ¿Qué no? No hay un saludo. Pero, pues,